¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contra Cara. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Bien Martín, bien amigos, bueno como todos, muy concentrado en los nuevos escándalos políticos que tenemos en nuestro país. Me estoy refiriendo, y sí lo di en broma porque ya uno no sabe qué creer, aunque el asunto es muy serio, todo el tema irregular de estas influencias irregulares para intervenir en los ascensos en las Fuerzas Armadas. Los recomendados, ¿no es cierto? Y es por cierto, claro, con todo lo que ha ocurrido muchos han recordado las primeras palabras del presidente Pedro Castillo cuando asumió la presidencia el 28 de julio y habló justamente de los ascensos, habló de la meritocracia en las Fuerzas Armadas, negó que pudieran existir amiguismos o cosas por el estilo. Y es justamente lo que estamos viendo ahora mismo. Es un escándalo más, Manuel, que involucra también evidentemente a otro ministro y solamente acabamos de pasar los 100 días de este gobierno. Y francamente creo que no logramos todavía tranquilidad y creo, así como en este programa hemos criticado, también lo recuerdas bien a la oposición por petardear al Ejecutivo, en ese gobierno del anterior y de los anteriores, esta vez la responsabilidad recae exclusivamente en el Ejecutivo. Sí, hay que considerar que luego de haber pasado la crisis con el ministro Barranzuela, ministro del Interior, que por fin se fue, porque ya todas las señales indicaban que no era una persona idónea para ese puesto, independientemente de sus capacidades, de su desarrollo profesional, también tenía que ver el tema de las influencias no muy positivas que tenía él a su alrededor. Por ejemplo, vinculado a un estudio que se hacía cargo de los casos del señor Serrón, el señor Bermejo, las visitas constantes del señor Bermejo a este ministro, todas señales bastante negativas. Y ahora se suma lo que estás indicando, el escándalo del ministro de Defensa, el señor Walter Ayala, que al fin de cuentas lo que está demostrando, no solamente él, sino el presidente Castillo, es que la composición de su gabinete también está integrada por gente que él, de manera deliberada, quiere mantener en su entorno. Así es. Y ahora más bien, hay que leer este asunto de la siguiente manera, porque acá, quien tiene un juego importante, es la primera ministra Mirta Vázquez. quien desde el principio trató de deshacerse de Barranzuela, no pudo porque Castillo se impuso, pero ahora con el escándalo que tuvo sobre esta reunión en su casa, reunión que está prohibida por el tema de la pandemia, pudo deshacerse de él. Sin embargo, ahora ella va a tener que afrontar otros desafíos, porque no es el único ministro, ojo, incómodo. Ahí vamos a hablar en el programa, con nuestro entrevistado, sobre la presencia del ministro de Educación. Así es. Y su hija, que está cumpliendo roles de responsabilidad en reuniones. Y es una, es semana tras semana vemos este tipo de casos. Manuel, y como tú ya anunciabas, vamos a tener al doctor Juan Jiménez Mayor, ex presidente del Consejo de Ministros y ex ministro de Justicia, aquí en el programa, y con él vamos a poder abordar todos estos temas. Luego hablaremos de fútbol, porque se acerca una nueva jornada, Manuel, de partidos, de la selección peruana, contra Bolivia y contra Venezuela. Pero quería mencionarte el tema de la vacunación, que nunca lo dejamos de tocar aquí, como es natural. Ya se han pasado las 16 millones de dosis, digamos, de dos, de personas con dos dosis, lo cual representa, Manuel, ya el 57% de la población objetivo, ¿no? Ya hemos pasado largamente los 36 millones de dosis entre la primera y la segunda dosis. Vamos avanzando, ya están vacunando adolescentes, ya están vacunando con tercera dosis, a los mayores de 65 años, y a todo, pues, el personal médico. Y ya se está preparando el terreno también para los menores de 12 años, de 5 a 11 años, ya para el mes de enero. Así que seguimos avanzando, hemos avanzado lento, pero estamos avanzando, y eso finalmente también es muy importante, ¿no? Sí, desde que tuvimos acceso a las vacunas, lo bueno es que hemos tenido continuidad. Así es. No se ha interrumpido el proceso. Así es, afortunadamente. Hay que destacarlo. Martín, habías mencionado algo, el partido de Perú-Bolivia, este jueves, esta noche, vamos a ver qué ocurre. Pero hay que decirle también a nuestra audiencia que la vida no solamente es fútbol. Efectivamente. Nos tiene que alegrar, es un poquito de expectativa, hay cosas mucho más importantes. Cuando juega la selección, el país de alguna manera, Manuel, se detiene, pero lo que tú dices es cierto, es solamente fútbol. Y además hay que tratar de respetar a los rivales, ¿no es cierto? Lo digo porque nuestra federación recibió una llamada de atención de la FIFA por haber pifiado el himno de Chile, y eso no corresponde, no tiene nada que... Así como cuando nos quejamos cuando vamos a Argentina, que nos pifiaron el himno, o cuando hemos ido a otros países, pues bueno, también tenemos que nosotros que entender que no nos gusta que nos hagan eso, pero tampoco lo hagamos al rival. Así es, así es. Y otra cosa que vamos a hablar, y esto lo vamos a tocar, o lo va a tocar Francesco Tucci, es el escandaloso proceso electoral, la farsa electoral del pasado domingo en Nicaragua, ¿no es cierto? En el que, bueno, el dictador Daniel Ortega pues fue reelegido, oh sorpresa, con el 75% de los votos, por supuesto, con siete pretendientes a ser candidatos por la oposición, encarcelados, con partidos ilegalizados, en fin, un absoluto desastre. Era predecible, ¿no? Este es un tema que hace meses ya era predecible y ahora se ha concretado. Francesco va a hacer una descripción sobre incluso los principales comentarios, ¿no?, de líderes mundiales sobre este acontecimiento que es bastante vergonzoso. Incluso el gobierno peruano, a través de la Cancillería, también ha rechazado estas elecciones en Nicaragua, Manuel. Pero bueno, vamos ya con nuestra primera entrevista entonces con el doctor Juan Jiménez Mayor, como decíamos, expresidente del Consejo de Ministros. Vamos con la entrevista. Bien, amigos de Contracara, tenemos el gusto ahora de recibir al doctor Juan Jiménez Mayor, expresidente, presidente del Consejo de Ministros. Doctor Jiménez, bienvenido a UPC-TV. Muchas gracias. Buenas tardes, noches, no sé, por existir, pero aquí estamos conectados. Doctor, con la salida de ministros, nombramientos de técnicos cuestionados, escándalos reiterados, y después de 100 días de gobierno, ¿podemos seguir hablando de improvisación del Ejecutivo, o es mucho peor que eso? Bueno, es una circunstancia difícil, ciertamente, para el país. El gobierno ha, efectivamente, como tú señalas, ha, digamos, exhibido mucha desprolijidad, mucha improvisación. Se aprecia, efectivamente, que el presidente y, digamos, su equipo de gobierno no estaban preparados para asumir esta responsabilidad. Ciertamente, la segunda vuelta fue un episodio muy difícil también de procesar. Se dieron muy tarde los resultados, pero, digamos, esto precipitó una forma o un estilo de gobierno al cual el Perú no estaba acostumbrado. Hay que recordar, por ejemplo, que el presidente tomó dos o tres días el inicio de su gestión para designar el gabinete. Eso ha sido dicho. Y ahí estaba denotando que teníamos algún problema, digamos, en la conducción del país. Y luego, con nombramientos desacertados, tanto a nivel ministerial como a nivel de altos funcionarios, que todavía estamos, digamos, viendo que siguen ocurriendo. Es decir, que no estamos todavía aplicando los filtros necesarios. Y, por el contrario, estamos apreciando que en ciertos escenarios, por ejemplo, el principio de meritocracia, que es esta base fundamental, digamos, para la idoneidad de los cargos, de los ascensos, en general en la función pública, que no se están dando las señales que puedan permitir que tengamos una tranquilidad, que por lo menos vamos a tener funcionarios y funcionarias idóneas para los cargos. Entonces, esto creo que afecta una cuestión fundamental que el propio gobierno va a tener que pagar esa factura. Y, por supuesto, a todos los peruanos. Es un principio que debe aglutinar a la administración, que es la buena administración, el buen gobierno. El principio del gobierno se convierte también en un derecho ciudadano. Nosotros tenemos derecho a que seamos gobernados bien, a que tengamos un gobierno transparente, que ríe de cuenta, que tenga eficacia. Doctor Jiménez, doctor Jiménez, justamente en relación a lo que usted está comentando, este gobierno, poco a poco, más o menos, va brindando señales negativas desde todo punto de vista. Por ejemplo, el escándalo con el ministro de Defensa, Walter Ayala. Todo este asunto de influencias en los ascensos. Y me refiero a los ascensos de las fuerzas militares, ¿no? Las fuerzas armadas. Estamos hablando del Ejército y la PAP puntualmente, donde los ex comandantes generales han salido públicamente a señalar este tipo de presiones. Esto evidentemente está mostrando a un gobierno absolutamente irregular, un gobierno que se está sirviendo de mecanismos impropios para poder fortalecerse en áreas donde se siente débil. ¿Cómo usted lo observa? Bueno, ciertamente es preocupante que se haya revelado esta situación. Yo diría que no es una situación nueva. Desafortunadamente, digamos, la intervención política en ascensos tiene una vieja raigambre en el Perú, digamos. Siempre los políticos han querido de alguna forma dominar. De hecho, recordemos, por ejemplo, en la carta de 1979, la Constitución de 79, establecía la ratificación por parte del Senado de los ascensos a los generales, ¿no? O sea, ya desde ahí esa pretensión política existe. En el segundo gobierno de Alan García, la Marina se plantó en algún momento contra el presidente, que quiso tener una intervención también en los ascensos de los almirantes. Y un año, no recuerdo cuál fue, pero fue en el segundo gobierno de Alan García, en represalia a, digamos, a cómo los almirantes se pararon frente al gobierno. El gobierno decidió no ascender a nadie en la Marina ese año. Entonces, digamos, tenemos una vieja tradición, digamos, de intromisión política, pero en este caso lo que ha ocurrido es que se ha revelado, y lo han hecho los propios comandantes generales. Dos. Dos. Dos de los tres, digamos. Y esto ha generado, evidentemente, una reacción de la opinión pública, porque la Fuerza Armada es una institución que es, digamos, con los episodios históricos que hemos tenido, es una institución muy reconocida por la ciudadanía, ¿no? Por la opinión pública, es una de las entidades que, a nivel de confianza ciudadana, muestra un importante respaldo de la comunidad. Entonces, probablemente esto se sienta muy fuertemente por parte de la población, y quizás le pase factura al gobierno también en las mediciones de popularidad, de confianza, que se hacen todos los meses. Entonces, creo que ha sido un error, además muy mal manejado, hay formas seguramente mucho más profesionales de ver estos temas, pero bueno, es lo que hay, y tenemos un escándalo nuevamente en el país. Hablando de escándalos, doctor, porque claro, este sin duda debe ser uno de los episodios más graves que han ocurrido en estos poco más de 100 días de gobierno, pero también lo ocurrido con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Siva, por ejemplo, y sus acuerdos con los grupos de transportistas, lo hemos visto de alguna manera minando la reforma del transporte y ofreciendo literalmente la cabeza de las dos personas que estaban dirigiendo la SUTRAN y la ATU. También es un caso de intromisión de procesos que ya estaban en curso, tal vez de una manera lenta y tal. Es otro escándalo que remece y que, como usted dice, también afecta a la propia ciudadanía y que puede afectar mucho la popularidad, por ejemplo, del gobierno en las próximas encuestas que se vayan a publicar, ¿no? Sí, quizás hay una percepción que podríamos catalogar, ¿no? En el caso del gobierno. El gobierno es un gobierno de personas vinculadas a los gremios de trabajadores, a los gremios locales, ¿no? Los maestros, en fin, es un gremio importante, en el Perú uno de los más fuertes, digamos, que se tienen, aunque ahora están divididos. Pero lo que debería entender el gobierno, y el presidente Castillo espero que sí lo pueda hacer, y creo que la presencia de la primera ministra Mirta Vázquez va a ser importante en esa cuota de lo que voy a decir, es que se tiene que entender que el gobierno, la conducción del Estado, genera una enorme responsabilidad a quienes asumen esos puestos, porque tienen que pensar, y ya no solamente en los grupos de interés o en los grupos de poder que pueden ser los que hayan legitimado, digamos, su accionar político, sino que tienen que velar por el interés general. Es decir, la idea de Estado es una idea de bienestar general, en donde tenemos que pensar en lo mejor para la comunidad, no solamente para determinados grupos de poder, no solo grupos de poder, no solamente en los grupos de poder económico, sino también en los grupos de poder social, que pueden tener también una implicancia directa en la toma de decisiones. Entonces, no se trata que ahora hacemos un gobierno de sindicatos, sino que ahora tenemos un gobierno para todos, y creo que lo que se le reclama al presidente es que como un gobierno de izquierda, trate de hacer lo mejor posible para que ese gobierno de izquierda tenga éxito, no desarmando el país ni destruyéndolo, sino más bien generando políticas de inclusión, políticas que puedan favorecer a determinados grupos, pero sin destruir, digamos, la arquitectura, o sin destruir el andamiaje que tiene el Estado en términos económicos, en términos también, por supuesto, de diálogo, de posibilidades para generar riqueza y generar el empleo. Y estamos en un escenario más crítico, un escenario de pandemia, donde se ha caído la economía fuertemente. Este año estamos viviendo con empréstitos. El 25% del presupuesto del Perú este año, 2021, se está financiando con deuda. Nuestra deuda en relación al PBI ha crecido de 26% que estaba en el 2019 a 36% en este año y va a seguir subiendo seguramente en los próximos meses. Ahora, se entiende que esa subida es básicamente por un contexto muy especial, que afecta a todo el mundo. Lo que pasa es que cada país tiene una realidad totalmente diferente, otros tienen más recursos. Nosotros tenemos una serie de precariedades a nivel social que involucra que el impacto sea mucho más fuerte. Por ejemplo, en el aspecto de la salud. Nuestro sistema de salud no es tan sólido. Y eso se ha visto justamente cuando la pandemia empezó. Pero quería, a propósito de lo que estaba usted refiriendo, sobre lo que debe ser el gobierno, y mencionó a la primera ministra, Mirta Vázquez. Usted ha sido primer ministro. En ese sentido, usted, con este contexto, ve posibilidades de que la primera ministra, Mirta Vázquez, pueda fortalecer ese gabinete, es decir, con ministros que sean afines a su visión política, y no más bien tener que coexistir y apagar incendios con ministros elegidos por el presidente Castillo, que de pronto no corresponden ni siquiera por calidades, y que además tienen agendas propias, como ha sido el caso del exministro del Interior, Barranzuela. Sí, bueno, es complejo, ¿no? O sea, si bien la Constitución dice que el presidente, el consejo de ministros propone al gabinete, esto en realidad corresponde a un diálogo que realiza el presidente de la República con el primer ministro, o primera ministra en su caso. Esto es usual, que se desarrolle de esa manera, es una parte de una tradición, vieja tradición del Perú. Pero creo que la primera ministra, precisamente en el incidente que tú comentas, Manuel, el incidente de Barranzuela, demostró ciertas agallas en el sentido de, bueno, emplazar al presidente de que... Amenazó con irse, ¿ah? Amenazó con irse. ¿Perdón? Amenazó con irse, si Barranzuela se quedaba. Correcto, correcto. O sea, y eso no es una decisión fácil, ¿no es cierto? Sobre todo con una persona que recién ha asumido el cargo y ni siquiera tuvo la oportunidad de tener el voto de confianza. Entonces, lo que revela eso es que ella está más allá de, digamos, de tener pretensiones de puestos políticos, una pretensión quizás de tener una proyección mayor sobre ciertos principios que ella defiende. Y ella, por ejemplo, es una persona muy relacionada al mundo de los derechos humanos y se ve claramente ese sesgo en sus acciones y en sus políticas. Entonces, creo que eso le puede dar un sentido importante al gobierno. Se ve un liderazgo. Ojalá que ese liderazgo se mantenga y que el presidente la empodere, porque creo que es importante que el presidente pueda delegar ciertas funciones de ejecución multisectorial a la primera ministra y que el presidente pueda hacer otras cosas para las cuales puede ser muy efectivo, Entonces, creo que la idea de desarrollar un esquema de gobierno con bastantes facultades o poderes a la primera ministra puede ser para esta coyuntura, además, donde hay mucha polarización y mi trabajo es una persona dialogante, es una persona que está teniendo puentes, es una persona que está comunicando mejor. Entonces, creo que eso puede generar una mejor conducción del gobierno. Bueno, la otra visión de ese problema son los celos que a veces tienen los presidentes cuando tienen un primer ministro. Yo pensé que me iba a decir que el otro problema era Castillo. El problema es Castillo, no es Mirka Vázquez, por lo que vamos viendo, porque le va sembrando ministros impropios, le va sembrando problemas, y uno se preocupa por esa coexistencia. O sea, ¿hasta qué punto ella va a poder soportar este tipo de eventualidades que son complejas? Sí, y hay que tener en cuenta también a los otros sectores de esta trama que es el Partido de Gobierno. Exacto. Además, hemos visto de una manera insólita, creo que primera vez en la historia del Perú, que el Partido de Gobierno no vote a favor del propio gabinete. 16 votos en contra del gabinete. 16 votos en contra. Sí, eso es insólito. Aquí, en todo el mundo, ¿no? O sea, eso, ¿cómo entenderlo? Básicamente, en el hecho de que hay una parte importante de este partido que considera que el poder, el gobierno, es una suerte de propiedad del partido, ¿no? Yo lo comentaba hace unos días, en los últimos 20 años hemos tenido 28 primeros ministros, desde que se recupera la democracia a finales del año 2000, y de los cuales, si no me equivoco, solamente nueve han sido primeros ministros del Partido de Gobierno. El resto han sido primeros ministros independientes. No pertenecía al Partido de Gobierno. Por ejemplo, que fue mi caso, el caso de diferentes ministros que han participado en los gobiernos sucesivos en los últimos 20 años. Lo que indica que hay, más bien, una tendencia a que los primeros ministros sean personas independientes al Partido de Gobierno, contrariamente a lo que piensa la gente de Perú Libre. Entonces, que lean un poquito de historia para que vean más o menos cómo funciona el poder en el Perú. Ahora, doctor Jiménez, lo que está claro en esa votación de confianza la semana pasada del gabinete de Mirta Vázquez, lo que está claro es que el efecto Barranzuela fue clave en la votación del bloque Perú Libre. En ese sentido, ¿usted cree o ve posible que el presidente Castillo logre finalmente alejarse de Blavir Cerrón y de Perú Libre o del ala más dura de Perú Libre y formar una nueva bancada, un nuevo grupo junto a la facción del Magisterio que tiene, y seguir adelante en su gobierno, tal vez llamando a otros partidos, no sé, a consensuar dentro del legislativo? Mire, en política todo es posible. Y esos de tus aumentos, Martín, es un escenario que puede darse en los hechos. Si el gobierno articula una estrategia de puentes, de diálogo, de alianzas políticas con otros partidos, partidos más de centro o centro-izquierda que están representados en el Congreso, el gobierno podría tener una base de apoyo por lo menos para temas claves del país. Uno de ellos, por ejemplo, es la no vacancia, o sea, para comenzar. Por ejemplo, claro. La gobernabilidad del país requiere ciertas alianzas y esto puede significar que el gobierno efectivamente genere estos escenarios. Que es un asunto, por ejemplo, que es inviable para el Partido Perú Libre. Ellos piensan que ellos tienen que gobernar solos, o sea, es una visión de la política muy cerrada, muy manual, digamos, marxista, y no de la practicidad de la política, de una izquierda que puede ser mucho más moderna, que pueda generar consensos en otros espacios, que pueda aplicar un programa de gobierno mucho más sensato, abierto, una izquierda como hemos tenido en América Latina, en Chile, en Brasil, en fin. Por ejemplo, claro. Claro. Porque incluso... Sí, Martín, solamente para... Sí, sí. No, no, quería solamente preguntarle, perdón, Manuel, porque el doctor Jiménez ha mencionado el tema de la vacancia, ¿no? Y quería preguntarle también, porque, claro, la oposición, ahora no sabemos muy bien si es la oposición elegida, digamos, en legislativo, o si a esa oposición también se le suma ahora esa facción de Perú Libre, la facción serronista. Y porque quería preguntarle también su opinión o su posición respecto a la oposición, a la oposición oficial, digamos, que constantemente trae a colación esa posibilidad de vacancia, y esto desde hace, no de ahora, desde hace varias semanas, como casi único argumento para enfrentar a este gobierno. ¿La oposición acierta mencionando constantemente la vacancia en sus mensajes? Yo creo que no, porque finalmente están planteando un discurso destructivo de la gobernabilidad, por más simpatías o antipatías que uno pueda tener con el gobierno. Creo que la vacancia es un arma letal, pero de última instancia, ¿no? Es decir, cuando no puedan funcionar otros mecanismos de control, porque finalmente es un arma política, hay que decirlo en esos términos. Claro. Digamos, hasta el día de hoy no se aplica la vacancia porque no tienen los votos. Bueno, como el cierre del Congreso, que también es otra arma política, ¿no? Claro. Como el cierre del Congreso, también es otra arma política. Es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, aquí están los dos, los dos están mirándose de reojo, están tratando de ver en qué momento toman acción, pero es un elemento que el gobierno tiene que también sincerar, o sea, el gobierno tiene que construir confianza y el gobierno con los nombramientos, con las acciones que viene realizando, con los errores recurrentes, están generando, obviamente, una crítica. Hoy día, ahora escuchaba, creo que era el jefe de la bancada de Perú Libre, decir, pues, que hablaba en términos futbolísticos, ¿no? Que estamos recién aprendiendo a jugar, entonces, déjalo jugar, es como la selección peruana que comienza de menos a más, ¿no? Lo ha dicho esta mañana y además dice que está jugando con el público en contra, con el árbitro en contra, entonces, no hay un juego limpio, entonces, miren, la política en el Perú es así, la política es muy, muy hostil, o sea, uno cuando llega a la política y tiene una función de gobierno, tiene que entender que le van a dar de alma, o sea, eso es natural y eso es el papel de la oposición, claro, uno esperaría una posición razonable, pues, una posición que pueda, pero así, así es la política en el Perú, o sea, somos muy, muy hostiles realmente. Aquí en el Perú y en todas las partes, no solamente acá. Yo digo por mi experiencia y por lo que uno me dice, yo también. Y usted, ojo, usted también ha pertenecido a un gobierno que ha sufrido una serie de ataques de manera permanente, o sea, no ha sido fácil su permanencia en esa gestión. A mí me tuvieron interpelado siete horas en el Congreso. Siete horas, así. Claro, claro. Es, 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 y además te dicen de todo, te insultan, ¿no? Antes que no, gané el tiempo, doctor Jiménez, le quiero decir una pregunta de esta naturaleza. ¿Usted cree, sinceramente, que el presidente Pedro Castillo posee la jerarquía y el coraje para poder establecer realmente un gobierno de consensos? No, no sé, bueno, digamos, no sé si la palabra coraje es la, la adecuada. Porque a veces necesita coraje para poder afrontar ciertas situaciones como desprenderse de sus aliados naturales que le están haciendo mucho daño. Seguro, seguro. Digamos, las condiciones, uno, las condiciones del liderazgo son quizás innatas, ¿no? Él ha tenido un liderazgo en su momento en el ámbito sindical, pero cuando eso se ha trasladado al palacio de gobierno ya la cosa cambió y realmente uno tiene que estar preparado y eso es una elección para todos. Yo creo que uno tiene que estar preparado para gobernar, ¿no? Es decir, uno tiene que tener cierta carrera política, cierta carrera, digamos, inclusive dentro del servicio público para poder entender cómo funciona el Estado. Y creo que uno de los problemas del presidente Castillo es que no conoce cómo funciona el Estado y ojalá que aprenda rápido, ojalá que pueda él además asesorarse, porque uno de los problemas que tenemos en el Perú, Manuel y Martín, es lo que yo llamo el alto gobierno. La forma en que está estructurada el alto gobierno tiene una serie de problemas para quien llega a ser presidente, porque palacio de gobierno es un edificio muy solitario y es un edificio además que genera ciertos elementos hasta psicológicos del personaje porque lo atrapa, termina atrapando al presidente, termina aislando al presidente inclusive de la realidad a veces, porque solamente reciben cierta información y nuestra precariedad está básicamente en cómo se organiza la presidencia de la República. Si analizamos cómo está organizada la presidencia del presidente Castillo, vamos a ver que tenemos en primer lugar a este señor Bruno Pacheco, creo que se llama Pacheco, es como su sombra, el señor Pacheco lo acompaña al presidente a donde va, si va al centro de convenciones, si va a Cusco, a Ayacucho, la persona que va a saber al lado del presidente es él y el trabajo del señor Pacheco no es acompañar al presidente, el trabajo del señor Pacheco es organizar palacio de gobierno, que el despacho presidencial, que la oficina presidencial funcione de manera adecuada, funcione prensa, funcione seguridad, funcione de la gente del presidente, en fin, tiene una serie de tareas y luego tienes al grupo de, digamos, de consejeros presidenciales que hasta ahora yo hasta ahora no sé quiénes son los consejeros del presidente, pero usualmente son muy poquitas personas, pero todo el aparato público, por ejemplo, el sistema de información de la DINI, por ejemplo, de la Dirección de Inteligencia, el sistema de información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el sistema de información del CEPLAN, del Centro de Planamiento Estratégico, que deberían ser tres oficinas, tres columnas vertebrales, digamos, de la presidencia, pues no están en Palacio y no figuran en Palacio. Entonces, yo creo que en el Perú necesitamos reajustar lo que yo llamo el alto gobierno, es decir, reestructurar la oficina presidencial para efectos de que pueda tener una información mucho más cabal y no solamente la que le ofrecen los ministros. Miren, en la época donde yo estuve en la presidencia del Consejo de Ministros hicimos una cosa que es bien interesante que yo les invito a que la vean. Ahora le cambiaron el nombre, pero se llamaba Saibuite. Saibuite es esta piedra de los incas, ¿no es cierto?, donde era una maqueta. Bueno, Saibuite es un proyecto de información digital que hicimos en el gobierno para que tiene, digamos, capas de información de todas las bases de datos del Estado en materia, digamos, de infraestructura, de programas sociales, de proyectos de inversión, en fin, todo georreferenciado. Ustedes entran a Saibuite, ahora como le he cambiado el nombre, pero si ponen Saibuite la van a encontrar, van a poder ver dónde están las comisarías en el Perú, las postas médicas, hospitales. Eso es fundamental, claro. O sea, esa información se hizo como una suerte de tablero de control de la presidencia para que el presidente pueda estar informado de cómo estaba manejándose el país. Era un tablero donde podías tener toda la información. Mírenlo porque es bien interesante. Lo buscaremos, lo crearemos. Digamos, de poner todas las capas de información de bases de datos del Estado peruano que están en una sola plataforma. Es fundamental. Yo recordaba cuando usted mencionaba antes, doctor, la interpelación de siete horas, cuando usted mencionó hace un tiempo que la política era una profesión de alto riesgo y hemos comprobado que es así. Doctor, le agradecemos mucho de haber estado con nosotros en UPC-TV. Creo que nos ha aclarado un poco el panorama. Muchas gracias. Encantado. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Bien, Martín, el ex primer ministro, Juan Jiménez, ha sido claro en cuanto a su interpretación a este gobierno, pero no sabemos si esa buena voluntad que él tiene se va a poder concretizar a través del presidente Castillo, que es el máximo responsable de la política nacional. Es interesante, ¿no? Porque mencionaba cuando tú le preguntaste sobre la salida de Barranzuela, sobre luego el nuevo ministro, y él recordaba algo que siempre se ha sabido y es que en realidad, por supuesto, en coordinación, pero el que propone, o en ese caso, la que debería proponer ministros es la primera ministra, la presidenta del Consejo de Ministros, cosa que no parece haya ocurrido en el caso de Barranzuela, ¿no es cierto? Pero en términos prácticos es un diálogo que tiene que realizarse entre el presidente y el primero y la primera ministra, ¿no? Así es, así es. Pero lo que nosotros vemos, Martín, y por eso iba la pregunta también con él, es que pareciera que tuviera mucha fe en Mirta Vásquez, cuando Mirta Vásquez está en un terreno bastante minado. Sí, 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 bastante minado y no necesariamente por la oposición en el Congreso, ¿no? El enemigo está en casa. Está en casa, ¿no? Parece, ¿no? Porque, claro, nombran a personajes, no solamente a nivel del gabinete, a nivel de las instancias del Estado. Así es. El tema de la SUTRAM, por ejemplo, fíjate tú. Vergonzoso, Manuel. Vergonzoso. Denuncias de robos, como si fuera, pues, ¿qué el Estado, qué tipo de personas está convocando? Sí, pues, es eso, ¿no? Y luego recordé, bueno, él lo recordó, pero me hizo recordar esa interpelación que él tuvo de siete horas, ¿no? No tuvo una buena relación o una relación muy sencilla con el Congreso de aquel momento. Pero es interesante, creo que nos ha recordado varios pasajes de lo que fue su paso por la presidencia del Consejo de Ministros. Y sus esperanzas están básicamente sustentadas en que la primera ministra Mirta Vásquez pueda, en todo caso, tapar esos vacíos o evitar esas minas que le colocan desde el gobierno. Así es. Manuel, vamos a hablar de Nicaragua y para eso nuestro colaborador, docente, amigo, Francisco Tucci en Así va el Mundo va a presentarnos lo que ha ocurrido el pasado domingo, esta farsa electoral de la que ya comentábamos en el inicio del programa. Sí. Una situación absolutamente terrible para lo que es la democracia. Sí. Sobre todo como la entendemos. Así es. Y es vergonzoso que haya países que hayan respaldado, saludado el triunfo de Daniel Ortega. Muy pocos, muy poquitos. Sí, sí, muy poquitos, pero Venezuela, ¿no? Sí, claro. Bolivia. Bolivia, a eso iba, a Bolivia. Sí, sí. Felizmente que nosotros no hemos tenido ese desliz, por decirlo de alguna manera. Afortunadamente, había un comunicado de cancillería bastante claro y creo que, digamos, en muy buenos términos, ¿no? En defensa, por supuesto, de los procesos electorales tal y como los conocemos, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros entendemos por democracia, ¿no? Pero en fin, creo que Francesco Tucci nos va a presentar en Así va el Mundo de una manera mucho más completa. Bien, vamos con Así va el Mundo. Las elecciones en Nicaragua han sido una pantomima ni libre ni justa y ciertamente no democrática. Y Estados Unidos usará todas las herramientas diplomáticas y económicas a disposición para pedir responsabilidades. Con estas palabras, el mandatario norteamericano Joe Biden ha comentado las elecciones de domingo 7 de noviembre en Nicaragua que abrieron el camino para el quinto mandato de Daniel Ortega, el cuarto consecutivo. ¿Por qué Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Perú, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica y otros países no reconocen estas elecciones? ¿Y cómo hemos llegado a esto? El viraje autoritario de Nicaragua se remonta a unos años atrás. En el 2018, Ortega hizo reprimir protestas antigubernamentales pacíficas, censurando los medios independientes de comunicación. Sucesivamente, el oficialismo aprobó la ley antiterrorismo para prohibir manifestaciones de disenso y la ley de la soberanía en el año 2020 que amplía la tipificación de traidores de la patria a todos los sujetos que puedan incitar a la injerencia extranjera o aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua. En práctica, una ley mordaza que reprime la libertad de opinión. Con estas normas y el arresto de siete candidatos presidenciales de la oposición en los meses anteriores a los comicios, se han manipulado las normas democráticas y electorales para favorecer la reelección del mandatario, reduciendo la competencia a los partidos satélites del oficialismo y eliminando consecuentemente la presencia de una verdadera alternativa. Según el Consejo Supremo Electoral Nicaragüense, Ortega ganó con el 75% de los votos válidos emitidos y la afluencia habría sido del 65,34%. Mientras el Observatorio Multidisciplinario Independiente Urnas Abiertas cuestiona este último dato afirmando que votó solo el 18,5% de los electores. Las elecciones se celebraron sin observadores internacionales. ¿Cuáles son los países que reconocieron a Ortega como presidente de Nicaragua? Los aliados históricos de Ortega reconocieron las elecciones, es decir, la Federación de Rusia, Venezuela, Irán, Bolivia y Cuba que se felicitaron por la forma en que se llevaron a cabo los comicios. Cabe recordar que cuatro expresidentes latinoamericanos, Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Laura Cinciilla de Costa Rica, Juan Manuel Santos de Colombia y el chileno Ricardo Lagos han pedido a la OEA suspender a Nicaragua y quitarle el financiamiento. Finalmente, ¿cuáles serán las consecuencias de esta reelección de Ortega? Nicaragua podría ser aislado a nivel internacional. El Congreso norteamericano ya ha aprobado la llamada Ley Renacer para aumentar la presión diplomática y económica, considerando también la posible revisión del Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, que exporta el 60% de sus productos e insumos a Estados Unidos. Renegociar o eventualmente bloquear el Tratado de Libre Comercio empobrecería más al país centroamericano, posiblemente empujando una nueva ola migratoria hacia Costa Rica y los mismos Estados Unidos. Ulteriores sanciones a Nicaragua por parte de los países occidentales podrían fortalecer los lazos de Ortega con la Federación de Rusia, Irán, y podrían abrir el paso al ingreso de la República Popular China. A pesar que Managua tiene relaciones diplomáticas con Taiwán. En conclusión, queda claro cómo esta predecible reelección haya intensificado las tensiones en América Central, evidenciando más la deriva autoritaria en el país y el intento de Ortega de consolidar el poder familiar, siendo su esposa Rosario Murillo vicepresidenta y copresidenta. Así va el mundo. Hasta la próxima. Ok, Martín, creo que está claro, ¿no? La situación de Nicaragua es dramática para lo que tiene que ver con la institucionalidad política, una institucionalidad sana, democrática, pues bueno, en Nicaragua lamentablemente no existe eso. Y claramente no existe. Esta elección ha sido una pantomima. Esa elección ha sido una pantomima, una farsa, tú lo mencionabas antes, se esperaba, evidentemente no iba a haber absolutamente nada, ¿no es cierto? Y varios países, como decía además Francesco, no han reconocido, no van a reconocer este tipo de resultados, ¿no? Y además no hay que olvidar que Daniel Ortega en su primer discurso después de esta victoria, pues en fin, basada en la farsa, como decíamos, pues arremetió contra básicamente todo el mundo, obviamente Estados Unidos, a España los tachó pues de herederos del franquismo, al Parlamento Europeo dijo que estaba yendo de franquistas y de nazis, en fin, en su, en el mismo tono que nos tienen acostumbrados ese tipo de gobernantes, ¿verdad? Sí, recuerda que hace un par de años él propició una masacre contra su propia población. Efectivamente, efectivamente. Más de 300 personas fallecieron en protestas contra su régimen totalitario. Efectivamente, lo recuerdas bien, Manuel. Pero bien, comenzamos una nueva jornada de la selección, se juega contra Bolivia y contra Venezuela y para esto, Manuel, hemos invitado a nuestro colega, a nuestro amigo Jaime Pulgar Vidal, que siempre tiene posiciones muy reflexivas sobre el futuro de nuestra selección. Así que, vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él y vamos a ver si está positivo o no. Vamos a ver, vamos a ver. Así que vamos con la entrevista. Bien, amigos, retornamos con Contra Cara vía UPC TV y ahora estamos con la presencia de Jaime Pulgar Vidal, el periodista deportivo que tiene más espíritu positivo con la selección peruana. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿qué tal? Hola, Martín, qué gusto de nuevo estar con ustedes para hablar, como bien dice Manuel, con espíritu positivo para lo que serán dos partidos que hace muchos años considerábamos fáciles, pero es imposible, no hay nada fácil en la teoría sudamericana, no solo para Perú, sino para cualquiera. Así es. Vamos a hablar de lo que viene primero el jueves y luego la otra semana. Mira, Jaime, tú has dado en el clavo, o sea, el partido con Bolivia, por ejemplo, en La Paz, que era un partido que Perú no lo había manejado mal, al menos yo lo veo así, lamentablemente hubo una falla y esa falla desembocó en el gol de los bolivianos, pero ojo, el partido en Lima, más allá de que muchos creen que por un, no es un tema histórico, sino también un asunto de realidad en cuanto al equipo que tenemos, podemos imponernos a Bolivia. Pero ojo, Bolivia es un equipo que ha mostrado en las últimas fechas bastante eficiencia. Es decir, no creo que este partido sea muy fácil para Perú. No, no, sin duda que no, Bolivia viene de ganar los dos partidos en la más reciente fecha doble. Ahora, de lo que dijiste hay una cuestión interesante, Manuel, y que es que Perú fue a La Paz pensando que iba a ganar los tres puntos. Fue como amplio favorito, fue creyendo que le íbamos a ganar a Bolivia. Y hay una cuestión en el fútbol que es muy importante y que tiene que ver con el aspecto psicológico. No solamente uno se prepara en términos de juego, en términos de estrategia, sino también prepara la cabeza. Y es claro que algunos de estos errores puntuales, algunos hinchas puntualizaron en el error de juego, pero no exageremos tanto. El error en general tiene que ver con estudios psicológicos a veces. Ahora, lo bueno de todo esto también es que ahora Bolivia viene como favorito. Uno lee las crónicas que vienen desde La Paz o de Bolivia en general y ellos quieren sumar su tercer triunfo consecutivo en eliminatorias que podrían ganar por primera vez de visita después de no sé cuántos años que no ganan de visita en una eliminatoria. En el 89. 89. Uf, qué eliminatoria. 2-1 nos ganaron. Balán González hizo un gol ahí en el nacional. Creo que cuando empecé a trabajar de periodista deportivo yo empecé en el 88 la primera eliminatoria que cubrí no fue mi culpa por si acaso fue la de los 88. La peor de todas. No iba a decir algo así que yo voy advirtiendo que no tuve nada que ver en el entuerto acuerdo que llegó de entrenadores de la filiote pero bueno estas son otras épocas sobre esta que va a una conferencia de prensa y que ha anunciado algunas cosas interesantes con respecto a lo que va a hacer Perú. No le queda claro pues aparentemente Aquino no llegaría para el partido ante Bolivia si para el partido ante Venezuela y de otro lado en todas pues parece que si llegase Aquino eventualmente para el partido con Bolivia no van a estar juntos Tapia con Aquino ¿no? Aparentemente lo que va a hacer Garita al comienzo en este partido frente a Bolivia será poner a Tapia junto a Peña lo cual bueno de todos modos Tapia es una garantía para esa posición en lo que pueda ser Perú pero lo más interesante creo yo es que Gareca en la conferencia que dio en la más reciente ha establecido cosas puntuales con respecto a que esta vez como que Perú está pisando tierra ¿no? como que no hemos ganado los puntos ante Bolivia antes de jugar tenemos que jugar el partido y luego habrá que ver lo que ocurre ante Venezuela hay que hablar tranquilos hay que jugar ante un rival que es un rival importante que probablemente va a ir al ataque que probablemente nos va a jugar o va a intentar jugarnos igual a igual tiene Martins muy bueno muy bueno muy bueno vamos a ver que ocurre con el equipo de Farías lo que tiene que hacer es aprovechar todo lo que le deje todos los espacios que le deje Bolivia así como también cuando le ganamos a Chile pues durante muchas etapas de aquel partido Chile nos atacó contra un partido pudo hacer goles y Perú aprovechó espacios allá atrás lo mismo tendría que ocurrir ante Bolivia y Jaime luego viene Venezuela ¿no es cierto? tú lo dijiste al principio eran equipos que en teoría hace unos años podríamos haber ganado fácilmente pero todo se ha igualado mucho y eso dice mucho de ellos también de los equipos bolivianos de las selecciones como la venezolana que han mejorado mucho ahí el factor y es una pregunta obviamente también depende o el ánimo de la selección peruana también depende del partido contra Bolivia si ganamos a Bolivia bien vamos a Venezuela pues con un ánimo muy alto en caso de que exista un traspié esperemos que no la cosa se complica todavía más y no me refiero solamente a los puntos no no entiendo perfectamente Martín la cosa se complica porque incluso yo sé que los hinchas no contratan al entrenador no tiene nada que ver en eso pero tú vas leyendo ya en redes sociales en Twitter específicamente a varios hinchas diciendo que si Perú no le gana a Bolivia será el último partido de Gareca me parece que sugerirlo es algo que no debería hacerse siquiera ese comentario de hincha además irreflexivo impulsivo pero es un comentario que finalmente es parte de la opinión pública que termina de una u otra manera llegando a la selección llegando a los jugadores y también con la posibilidad de desestabilizar al grupo de alguna manera para mí insisto es importante el trabajo psicológico es importante la cabeza para jugar un partido de fútbol y Perú tiene que estar bien en eso tenemos que estar equilibrados sabiendo que tenemos algunas buenas cosas y que hemos cometido errores también que no tenemos delanteros que hacen goles la Paula no ha notado Guerrero no llega no va a llegar ya lo dijo Gareca llegará recién para el 2022 para el Mundial Farfán podría tener algunos minutos será interesante ha demostrado ojo Jaime Farfán ha demostrado en el partido por ejemplo con Chile ser muy importante su ingreso propició otra dinámica del equipo peruano que ahí empezaron a surgir los goles sí sin duda es un jugador importante es un jugador que probablemente sea pues una de las últimas al lado de Pablo Guerrero de las últimas estrellas de aquella generación que merecieron algún mundial anterior anterior al de Rusia digo pero que llegaron ya sumándose a una generación más joven que la de ellos ojalá que Farfán esté en ese nivel que hizo de lo que hizo ante Chile y que Gareca de necesitarlo lo ponga en un momento dado y pueda porque tiene pues un juego que nosotros consideramos el juego típicamente peruano que es el juego de todos los americanos en verdad probablemente hablaría de todo el mundo pero que sin embargo es el tipo que sabe parar la pelota que la sabe manejar que la lleva más pegada al pie que sabe meter pases como se dice ahora entre líneas antes eran pases encortadas en fin el lenguaje del periodismo va cambiando pero como sea es el jugador que tiene una calidad distinta que lamentable que no pueda ser Paolo junto a él si es que finalmente Gareca decide poner a Farfán pero bueno yo pensaría que si Gareca decide poner a Farfán esta vez no creo que sea en lugar de la Padula más bien Farfán y la Padula podrían ir juntos claro no de nueves no de nueves porque la Padula se den nueve definitivamente pero en términos del lenguaje anterior el lenguaje que manejo yo pues Farfán sería una especie de enganche detrás de la Padula vamos a ver finalmente cómo se va manejando el partido algo más probablemente fue importante de todo lo que dijo Gareca es el apuro que tendrá el estadio ante Bolivia porque la FIFA ha castigado a Perú la FIFA ha castigado a Perú por insultos homofóbicos sofridos desde la tribuna en el partido ante Chile y esa es una cuestión que tenemos que entender porque cuando la gente leyó esto yo leí sus comentarios en Twitter la gente cree que la FIFA nos está castigando por insultar a Chile y no no es un insulto a Chile a la selección de Chile se le puede insultar de muchas otras maneras lo que la FIFA castiga son los insultos homofóbicos aquellos que hacen alusión justamente a discriminar a las personas del grupo LGTBIQ más ¿no es cierto? esto es algo que ahora no se debe hacer en verdad nunca se debió hacer pero a estas alturas hay efectivamente una suerte pues de decir ya basta ¿no? la gente del grupo LGTBIQ más tiene los mismos derechos que cualquier otra persona así que los hinchas y digo esto porque los hinchas debemos entender que una cosa es insultar a la selección rival pifiarla decirle algo pero el insulto no debe discriminar a nadie eso es fundamental finalmente tenemos que ser o volver a ser la mejor hinchada del mundo no solamente en Rusia ¿verdad? también en Lima porque a esos insultos que tú mencionabas también suelen sumarse insultos racistas tan comunes en estadios de fútbol Jaime también quería preguntarte por el presente tú lo mencionaste antes pero de dos jugadores que son fundamentales en sus equipos como Aquino y Tapia ¿no es cierto? titulares muy importantes en los centros del campo y es una pregunta tú has seguido digamos el recorrido de jugadores peruanos mucho más que nosotros pero son jugadores que son mucho más que a mí se me antoja son mucho más profesionales que entienden el fútbol cada vez de una manera distinta y probablemente ayuda mucho que jueguen en ligas evidentemente muy superiores a la peruana como es la liga mexicana y obviamente en la liga española ¿no? Sin duda totalmente de acuerdo Renato Tapia y Pedro Aquino representan justamente aquel jugador que todos quisiéramos tener en el equipo peruano porque además de la calidad que tienen probablemente no sean jugadores que van tanto hacia la TACA aunque Aquino creo que lo hace más que Tapia son jugadores volantes mixtos como diríamos en nuestra época son jugadores muy responsables de sí mismos ¿no? Saben que un futbolista debe cuidar absolutamente todo en su vida y que además hablan sobre todo Tapia ¿no? que tiene un discurso propio que participa no solamente en el ámbito del fútbol en la conversación sino en otros ámbitos y es da mucho gusto tener ese tipo de jugadores ahora en la selección Sin duda Martín de acuerdo contigo pues si a mí me dijese ahora te gustaría hacer alguna nota con alguno de los seleccionados a mí me gustaría juntar a esos dos a Tapia y a Aquino para hacer una entrevista diferente ¿no? una entrevista en donde uno pueda llegar a conocer por qué ellos son pues aparentemente distintos al resto en términos de abordar el fútbol no solamente como un juego porque el fútbol es un juego sino además como una profesión y en esta profesión el futbolista sabe que lo primero que tiene que hacer es cuidar su cuerpo y eso es una demostración para ojalá y como dicen el capitán del futuro ya no sea el capitán del futuro sino sea el capitán de ahora así es no porque ve el brazalete sino porque justamente esto que él que él hace para sí mismo lo pueda transmitir al resto de los compañeros eso se llama jerarquía y en función al concepto de jerarquía te quería preguntar Jaime si Perú bueno le gana a Bolivia y podemos ganar y podemos ganarle a Venezuela en su estadio en su cancha es un equipo complejo pero que no es imbatible Perú estaría afrontando sus próximos compromisos para el próximo año con otro ánimo como Martín también lo ha mencionado hace un rato en relación a lo que podría ser Perú en Venezuela si le gana a Bolivia sin embargo tú crees que a ver este cuerpo técnico va a tener la posibilidad de recuperar emocionalmente al equipo peruano independientemente de que nosotros tengamos buenos resultados en esta fecha porque lo que se viene va a ser durísimo tenemos partidos con Colombia allá en su cancha con Uruguay en Montevideo y vamos a tener que recibir también a Ecuador a Paraguay entonces no es imposible para nada pero sí va a exigir de parte del equipo peruano dar un salto mayor ¿cómo tú percibes eso? y salto mayor no solamente en la cancha sino aquí en la cabeza sí, sí de acuerdo Manuel y lo que pasa es que el partido ante Venezuela el segundo de esa fecha doble no digo que Venezuela tenga la misma jerarquía que ha tenido Ecuador últimamente pero sin duda si le ganamos a Bolivia y pudiésemos vencer a Venezuela ese partido ante Venezuela de ser triunfo podría ser como la bisagra lo mismo que ocurrió en la eliminatoria pasada cuando le ganamos Ecuador en Quito lo que no habíamos hecho en las eliminatorias a partir de ahí sin duda si pudiésemos sumar de a seis además ganando de visita ante un rival importante es verdad es importante la gente de mi edad probablemente se reirá de lo que digo pero ahora ya no se puede reír uno de estos es un rival importante si le ganamos a Venezuela vamos a llegar con otra cabeza yo creo que lo que va a hacer Garica no solamente lo va a hacer para el dos mil veintidós sino lo está haciendo para esta fecha de hoy él entiende que esos partidos se ganan volviendo a ser aquel equipo que sacaba resultados totalmente inesperados y que nos dejaban a nosotros embelesados con todo lo que hacían estos jugadores aquel partido ante Ecuador en Quito en la legislatoria pasada con el relato de Daniel Peredo pues es inolvidable es inolvidable es épico pues es épico un equipo épico sin duda y entonces si podemos hacer algo parecido ante los venezolanos y pueden además porque claro el fútbol no solamente lo juegan los futbolistas el fútbol también lo juegan la prensa deportiva por eso recordaba Daniel ¿qué te imaginas en un partido ante Venezuela con goles con triunfo peruano ¿no es cierto? algún relato alguna frase de aquellas que va a quedar además no solamente en la historia del periodismo deporteo sino va a quedar aquí aquí en la cabeza de los jugadores los va a emocionar van a querer ver el gol constantemente y eso los va a motivar mucho más por eso es que se dice y esto parece un cliché pero no, no es un cliché los partidos de la selección los jugamos todos los hinchas al fútbol todos todos absolutamente todos de tal manera que a mí sería emocionante si finalmente sea ese triunfo ante Venezuela después de ganar la Bolivia evidentemente y el relato queda para que luego en el 2022 no sea un mundo distinto espero yo no solamente por el fútbol sino en términos también de pandemia ojalá totalmente distinto sepan los que nos están viendo y escuchando que a Manuel y Martín los veo o los escucho por Zoom o por teléfono o WhatsApp pero no nos vemos hace muchísimo tiempo efectivamente en el 2022 puede ser distinto para todos ojalá ojalá para Perú para la selección peruana que es muy motivada para lo que resta yo sé que los rivales son difíciles siempre lo que uno acomete en la vida es difícil sino uno no se lo propondría pero creo creo que tenemos entrenadores y jugadores capaces de lograrlo Jaime tú mencionabas 2022 yo me pregunto porque hemos mencionado a Guerrero hemos mencionado a Farfán Perú siempre ha sufrido cuando hemos hecho cambios generacionales y no me refiero solamente al fútbol recordemos lo que pasó con nuestra selección de volei aunque claro esta selección no ha tenido esos éxitos pero en fin quería mencionarte si estamos listos para el cambio generacional que significará ya no tener a jugadores como Guerrero y Farfán ahí arriba y que han sido muy eficientes en la selección además para lo que le hemos pedido a ver no sé si alguna vez te he contado una anécdota de mi vida que es lo que me motivó a ser periodista deportivo Pueblo en Radio Ovasión siempre decía que la generación brillante que tuvimos había sido una generación espontánea que nos había caído del cielo yo no le hacía caso yo no creía en eso investigando luego como historiador fui descubriendo el trabajo que se hizo en las grandes unidades escolares de donde salieron pues cubillas en las grandes y muñeantes entonces entonces esta generación que nos llevó al Mundial de Rusia con el añadido de estos dos que tú mencionas es una generación que tampoco cae del cielo esta generación para mí surge de tres instancias importantes en el fútbol la primera el torneo de reservas organizado por un canal un canal en donde yo trabajé yo vi el esfuerzo que hizo ese canal además evidentemente con una firma comercial y con algo de dinero para hacer que los jugadores de reserva viajen en el mismo avión vayan a las mismas concentraciones jueguen en el mismo estadio luego lo segundo el mismo canal habría que decirlo organizó la Copa Libertadores U20 y en esa Copa Libertadores U20 hubo jugadores importantísimos como Carrillo y Oreja Flores que fueron sin duda los jugadores que son de una generación posterior a la de Parfani y Guerrero pero yo creo que han tenido la calidad suficiente para lucirse también en sus respectivos en las respectivas días donde juegan y lo tercero Martín es la bolsa de minutos tan discutida y tan criticada por aquellos entrenadores y yo los entiendo estoy de acuerdo en ese sentido con ellos pero en un país en donde los equipos de primera división salvo con todas excepciones se burlan y no trabajan con menores la única forma de obligarlos aunque sea de que agarren a alguien de algún sitio le pongan la camiseta y lo van a entrar a la cancha con la bolsa en minutos si no nunca pondrían a nadie bueno son tres cuestiones de esas tres ya no existe el torneo de reservas como antes no por la pandemia sino ya no existió porque pues el canal seguramente ya no veía pues este que por cierto que no es el responsable de hacerlo por cierto pero fue una buena idea no hay torneo de reservas la copa libertadores ya no se organiza en Perú como había sido al comienzo entonces se va llevando por otros lugares y ya no hay pues esa participación de equipos peruanos como fue aquella vez de la UIA Alianza y lo único que nos queda es la bolsa de minutos luego Manuel me presentó como una persona positiva pero a estas alturas y yo les digo a los alumnos a los que les di por algunos cursos relacionados al periodismo deportivo que a mí me preocupa lo que viene porque estamos dejando una vez más de trabajar con jugadores nuevos sumado a ello lo que siempre menciona en el Twitter Albertito Bengolea así lo conozco yo que es que el Perú es el único país de Sudamérica que no ha vuelto a poner activos sus torneos de menores ¿qué vamos a tener en el futuro? pues no tengo la más mínima y remota idea no veo que haya un jugador no como Parfán no como Guerrero no no hay un jugador como Carrillo como el Oreja Flores como Jordi Reina que fueron jugadores importantes en esta Copa de la Torre Tudente tal vez Cristal sea el único equipo que está trabajando pero Jaime tienes razón Cristal pero Cristal siempre lo ha hecho el Cristal no es novedad ha sido al menos en los 80 creo que era el equipo que mejor trabajaba las divisiones inferiores más allá de los éxitos o de los fracasos posteriormente Alianza Lima y no fue casualidad porque Alianza Lima han salido Parfán y Guerrero y quería apelar al tema del caso de estos dos jugadores hay un factor también de tipo social una variable social que en ello se concretó por ejemplo el aporte que tuvo el director del colegio de los Reyes Rojos Constantino Carvalho que era dirigente de Alianza Lima y que ofreció justamente el colegio que él dirigía para que estos chicos en ese momento chicos completaran su formación escolar eso fue un asunto central también para su formación y no es accidente tampoco que ambos jugadores hayan sido tan importantes no solamente para la selección sino para los equipos por los cuales ellos han jugado en el exterior Mira Manuel yo siempre que les digo a mis alumnos y también en los textos que he hecho sobre fútbol el vínculo que hay entre fútbol o cualquier deporte y el sistema educativo ha sido fundamental en Europa para el desarrollo del deporte moderno aquel deporte que surge pues del siglo XIX y muchos de estos jóvenes periodistas deportivos jóvenes porque tienen 18, 19 años son jovencitos les encanta hablar de la masía de la masía donde se preparan los de Barcelona y creen que el éxito de la masía es que se adoptó el estilo de juego con el no sé puede inventar un número 4, 3, 3, 4, 4 el que sea no importa el otro día les hice leer una lectura sobre la masía y fíjate que en la lectura ellos descubrieron recién a estas alturas que lo más importante en la masía de Barcelona es el vínculo que hay entre fútbol y el sistema educativo así es que no rinde en el colegio donde está matriculado y que está dentro de la masía no juega en las divisiones menores de Barcelona y si sigue se reviene en el colegio se va aunque seas la máxima estrella al Barcelona no le interesa tenerlo más eso es fundamental y lo que hizo Alianza Lima Alberto Macías Constantino Carvalho fue fundamental esta asociación por dominio íntimo que llegó adelante esta generación de aliancistas que finalmente obtuvo el bicampeonato con Gustavo Costa pero habría que reconocer el trabajo ese trabajo fue de Alberto Macías y de Constantino Carvalho porque no solamente estuvieron Parfán y Guerrero sino muchos otros jugadores yo tuve la suerte de estar en la inauguración de la llamada Villenita de Chincha y esa Villenita de Chincha se jugó el torneo la final del torneo de menores que jugaron Alianza Lima y creo que fue Porto y Cristal el rival y ahí tuve la oportunidad de ver en vivo y directo en la cancha jugando tal vez la última vez que estaba Paolo a Paolo Guerrero y a Jefferson Parfán juntos con la camiseta de Alianza Lima en la categoría sub-20 eran una maravilla y claro es fundamental esto este aporte del sistema educativo que no es que enseñe solo valores sino que además te enfoca porque tú te das cuenta que si quieres lograr esto y si te esfuerzas para aprobar un curso porque parte de lo que quieres lograr lo logras entonces efectivamente en el deporte pasa lo mismo quieres ganar un partido tienes que esforzarte no debes descuidarte no debes salir de noche no debes hacer muchas cosas Paolo lo aprendió mejor hay que recordar que Paolo tuvo 5 años los 5 años de la secundaria en los Reyes Rojos Parfán solo estuvo 2 Paolo lo aprendió bastante mejor y es algo que lamentablemente no se ha vuelto a hacer Jaime Oliva el director el directivo de Sporting y luego del Estreo Grande y lamentablemente ya no está en ese equipo él quiso poner un colegio dentro del Estreo Grande para hacer exactamente lo mismo lamentablemente no le dio resultado y ya dejó la institución pero es algo que falta en el Perú esa relación esa relación no es casualidad la relación deporte educación no es casualidad yo por acá tengo un libro la verdad no sé dónde está pero está por ahí que se llama es un libro que escribió un filósofo inglés en el siglo XIX y tiene un libro que era leído en todo el mundo traducido a todos los idiomas que se llamaba educación intelectual moral y física del individuo y este señor decía efectivamente que a los muchachos había que darles educación intelectual porque el intelecto dice la ciencia que aprendías te daba disciplina la moral era sin duda la moral protestante y el deporte te daba pues un cuerpo saludable él decía era una criada perfecta para generar nuevas generaciones importantes para lo que era en ese momento el imperio británico y eso es algo que se hizo durante mucho tiempo en todo el mundo y lamentablemente luego se ha dejado de hacer ha habido momentos en el Perú que se ha vuelto a hacer como bien lo mencionaba Manuel en el caso de Constantino Carballo pero yo creo que es una opción que es fundamental y con esto cierro la idea lamentablemente la Federación Peruana de Fútbol va por un lado y el Ministerio de Educación va por otro porque dice no, yo no tengo nada que creer con el Estado lamentablemente esa disunión produce justamente esto que estamos viendo podríamos volver a organizar torneos interescolares con el apoyo de la Federación y el Ministerio de Educación lamentablemente no se hace a ver si a alguien se le ocurre bien Jaime muchísimas gracias por estar con nosotros te iba a decir que no dejes de ver los mapas de calor de los jugadores durante el partido a ver qué tal les va pero en fin la verdad es que mi polo hoy día era blanco igual que el de pero bueno hace tanto calor que se ha puesto rojo es un mapa de calor mi polo pero bueno Jaime muchísimas gracias siempre es un placer hablar contigo no solamente de fútbol de otras cosas también en esta ocasión nos ha reunido el fútbol habrá ocasión para hablar de otras cosas muchas gracias puedo solo agregar algo si me permite quería expresar mis condolencias por el fallecimiento de esta semana de Pierre Manrique un periodista deportivo que nos acompañó durante tanto tiempo y que lamentablemente ha partido bastante joven así que expresar mis condolencias a su familia y a todos los colegas que lo han conocido y nos sumamos a esa condolencia sin duda alguna muchas gracias Jaime fuerte abrazo nos vemos chao chao bien Manuel que importante deporte y educación tú recordaste lo de Constantino Carballo con los reyes rojos del caso de Farfán y Guerrero y creo que Jaime ha sido muy claro es tan importante también desarrollar la cabeza para una carrera deportiva pues exitosa y eso es algo que ya se ha entendido hace muchísimo tiempo sin embargo lo que da curiosidad es que los gobiernos se suceden y se suceden y no aplican este tipo de criterio que es importante porque elevas el nivel social de tu población a través del deporte ¿será que no da votos? ¿será que no da votos? mira de pronto pueden dar votos si lo quieres ver de una manera utilitaria pero hay que ser inteligente justamente para que esa idea sea expuesta ¿no? sea pública y poder granjearse votos pero a ver me parece que nuestros representantes políticos tienen una incapacidad para poder ver lo sustancial y relevante es decir lo que necesita la sociedad a nadie a nadie le conviene o a nadie le interesa que no haya deportes en los colegios a nadie le interesa que no se desarrolle eso ¿no? tanto y que haya pues un equilibrio entre deporte ¿no es cierto? y desarrollo escolar académico eso es sentido común eso no es ninguna ciencia uy el sentido común ¿no? lo que pasa es que eso a ver lo que nos expresa es que como sociedad no solamente es que no estemos cohesionados sino que además las calidades de quienes nos representan a nivel político dejan mucho que desear totalmente totalmente y Jaime lo ha recordado ¿no? aquel torneo de reservas era organizado por una gran empresa por una cadena oficiado por una empresa y claro todo el mundo se lava las manos el Ministerio de Educación no quiere saber nada la Federación no quiere saber nada te has dicho algo clave Martín pero no hay que te interrumpa yo no sé si el Ministro Gallardo vinculado al FENATE va a estar preocupado de poder proponer un plan en el que se incluya que el deporte tiene que estar vinculado a la educación no sé si usar eso por su cabida o está más preocupado de darle vuelo a ese sindicato de profesores estoy de acuerdo contigo bastante sospechoso por cierto estoy de acuerdo contigo pero hagamos el repaso de los últimos no sé 15 Ministros de Educación y la respuesta sería y la respuesta sería igual pero la respuesta sería la misma desafortunadamente eso tiene que ser una política de Estado sea que esté Perú posible esté quien sea en el gobierno tiene que ser una política de Estado el chico la chica las niños tienen que desarrollarse intelectualmente por supuesto pero el desarrollo físico a través del deporte también es fundamental así que en fin desafortunadamente no lo hemos entendido se sabe como tú bien lo has dicho se sabe hace mucho tiempo y lo desarrollan muchos países desde hace mucho tiempo postergado por décadas en nuestro país desafortunadamente el deporte y el tema social están vinculados por naturaleza por naturaleza el gran éxito para terminar con esta idea el gran éxito de los clubes argentinos fueron porque el Estado a principios además del siglo XX se preocuparon por generar dentro de distintos distritos instituciones deportivas para que la gente se identificara con esos cuadros por eso que hay una cultura de barrio una cultura de barrio que involucra al club justamente de la comunidad eso fue central y ahí se fabricaron sus grandes estadios así es así es mucho por mucho por recorrer y hay que hay que traer nuevamente a colación lo que mencionó Jaime al final enviar un fuerte abrazo a la familia de Pierre Manrique un gran periodista un gran productor además yo no lo no lo conocí pero creo que las expresiones de cariño y de dolor no solamente en Perú muchísimos periodistas en Argentina donde Pierre estuvo trabajando durante mucho tiempo han expresado pues su dolor con palabras de mucho cariño hacia Pierre Manrique así que nuevamente aquí tenemos que enviar nuestra condolencia a su familia amigos en fin sí una muerte repentina un colega además joven joven a los 50 años así es bueno una lástima y bueno nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y a sus amigos así es así es así que bueno Manuel con esto vamos terminando el programa de hoy ojalá a Perú le vaya bien sin dejar de recordar que esto es un deporte esto es fútbol hay que apoyar siempre a la selección pero esto es fútbol así es un deporte así que si no nos va bien tampoco dramaticemos efectivamente pues nada Manuel nos vemos ya la próxima semana nos vemos un abrazo a todos chau 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 chau